Hola a todos, hoy tratamos de los anfibios con el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, don José Manuel Crespo. Bienvenido, José Manuel. ¿Qué tal? Muchas gracias, Salvador. ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, vamos a ver, ¿qué es exactamente un anfibio? ¿Y qué diferencia, por ejemplo, un anfibio de un animal que sabe nadar muy bien y estar muy a gusto en el mar y vive en la tierra? Mira, pues un anfibio, para empezar, es un vertebrado. O sea, forma ese gran grupo de los vertebrados, junto con reptiles, aves, mamíferos. Y lo que le diferencia, pues es que necesita del agua para cerrar su ciclo vital, ¿no? Una parte de su ciclo vital pasa por el agua, ¿no? Su estado larvario, primero su estado en forma de huevo y su estado larvario, están vinculados al agua. Incluso anfibios que luego en su fase adulta viven muy alejados del agua, necesitan siempre volver para reproducirse. Mientras que, como me comentabas antes, un pingüino que pueda nadar y demás, pues no necesita, no está vinculado al agua en su fase de desarrollo embrionario y demás, ¿no? ¿Y hay muchos anfibios alrededor nuestro que no nos damos cuenta? Bueno, a nivel global se conocen unas 7.000 especies, la mayor parte de ellas en torno a los mundos tropicales. Y en la península ibérica contamos con unas 30 especies aproximadamente, ¿no? En la península ibérica digo porque en las islas se han introducido, por ejemplo, en Canarias hay dos especies, la rana común y la rana de San Antonio, que han sido introducidas por el hombre, ¿no? Igual que en el caso de Baleares, que también se han introducido, ¿no? ¿Y cuáles dirías tú que son sus características más vistosas? Quiero decir, aparte de esta que has contado, que es esencial, ¿no? Que una parte de su vida necesariamente necesita del mar o del agua. Bueno, pues mira, para empezar, la mayoría de ellos tienen vida nocturna, por ejemplo, por eso cuesta a veces verlos, ¿no? Tienen vida crepuscular o vida nocturna. La mayoría de ellos son insectívoros, ¿no? Prácticamente la totalidad de las especies que tenemos en nuestro país se alimentan de insectos y de otros invertebrados. Por ejemplo, también predan sobre lombrices y demás, ¿no? Con lo cual, pues son reguladores de esas poblaciones de insectos y de otros invertebrados. Tienen, como te comentaba, el complejo desarrollo de que parte de su vida respiran por la piel y por branquias cuando son larvas y parte, cuando ya son adultos, respiración pulmonar y respiración cutánea, ¿no? O sea, que tienen muchas características que los diferencian del resto. Por ejemplo, son ciclos de vida muy adaptados a las condiciones ambientales. Por ejemplo, imagínate que hay anfibios que viven en zonas desérticas. Y es bueno, pero ¿cómo consigue un anfibio, ¿no?, que está vinculado al agua, adaptarse a un medio desértico caluroso, ¿no? Bueno, pues para empezar, su ciclo vital se adapta a los periodos de lluvia y cuando se desarrollan sus huevos y sus larvas, tiene que ser un desarrollo muy rápido, ¿no?, aprovechando charcos estacionales, que eso ocurre con algunas especies de la península ibérica, ¿no? Por ejemplo, el sapo corredor, ¿no?, que vive en zonas con crisis de agua, con momentos de sequía. Entonces, aprovecha esos charcos estacionales y demás para poner los huevos y ese desarrollo muy largo, ¿no? O sea, tienen muchas características que los hacen los animales bastante interesantes. Tiene que decir también que, por otro lado, están sufriendo, ¿no?, vamos, desde hace tiempo se ha detectado que sus poblaciones se están reduciendo, ¿no?, se están extinguiendo bastantes especies y, bueno, pues se busca explicaciones tanto a nivel global como a nivel local, ¿no? A nivel local, pues, como ya hemos comentado en algún programa, sabes que los sistemas fluviales, los sistemas, los aguazales y demás, pues son muy susceptibles de estar contaminados, ¿no?, por bien por pesticidas y demás y es el medio en el que viven, ¿no? De hecho, muchas veces vemos que las especies más abundantes son las que más niveles de contaminación resisten, como la rana común, por ejemplo. Condiciones más locales, pues también desaparición, desecación de lagunas a lo largo de la historia y demás. Y luego a nivel global, pues, por ejemplo, cambio global, calentamiento global, disminución de la capa de ozono en algunos lugares, ¿no?, que ha afectado a algunos lugares del planeta. ¿Qué más condiciones? Bueno, pues, el uso de pesticidas, como te decía, generalizado, que hemos visto que ha afectado a las poblaciones. Por lo tanto, son muy susceptibles a los cambios en la destrucción de hábitat, también que se me olvidó de comentarte, ¿no?, desaparición de selvas, etcétera. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues, mira, vamos a ver imágenes grabadas en cuatro comunidades autónomas, cuatro hábitats característicos de anfibios y cuatro especies características de esos hábitat. Vamos a empezar viendo una imagen de un fósil de los anfibios. Bueno, ya lo estamos viendo. Aquí lo tenemos, que se remontan, los fósiles aparecen en la era primaria durante el periodo debónico, ¿no?, en ese periodo en el que al final se conquista la Tierra, ¿no?, son los protagonistas de ese fenómeno que hablaremos la próxima semana, la conquista de la Tierra. Vamos a empezar por uno de los hábitats más comunes, ¿no?, un curso de montaña, aguas bastante puras, ¿no?, esto estamos en concreto en la Sierra de Cameros, en La Rioja, y, bueno, pues es un lugar, como te decía, hay especies que están más vinculadas, esta en concreto está muy vinculada al agua, y es la rana común, rana perecí, es una especie de anfibio, es un anuro, lo que llamamos ranas y sapos vulgarmente, y está vinculada a cursos con agua bastante móvil, también con aguas estancadas, aparece un poco en muchos lugares, es, te decía, es una especie de distribución sureuropea, y, bueno, es una de las más comunes. Esto es un otro hábitat, es un arroyo estacional, quiere decir que durante una parte del año tiene agua y durante otra parte del año no la tiene, ¿no? En este caso es en las lluvias otoñales, y uno de los protagonistas de esos mundos estacionales de aguas y aguano, pues es este, que para mí es una de las especies más bellas, que es el sapo o sapillo de espuelas, ¿no?, de espuelas porque tiene como unas caosidades en las patas posteriores y es capaz de excavar, porque, entre otras cosas, se oculta durante el día, durante los periodos secos y durante los periodos fríos, se entierra, ¿no?, en los primeros centímetros del suelo y así pasa, pues, esas malas condiciones, ¿no? Veis esos movimientos que hace para respirar. Nos vamos a otra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Estamos viendo un gran carrizal, que es el hábitat característico del siguiente anfibio que vamos a ver, y aquí, bueno, pues las dos especies más comunes son la rana común, que hemos visto en el primer caso, y la que vamos a ver ahora, que es también otro de los anfibios más bellos de Europa, que es la ranita de San Antonio, ¿no?, característica de ese tamaño pequeñito, y la arbórea, es un hombre científico porque vive siempre en árboles, arbustos, y, bueno, esa raya inconfundible que a veces llega hasta las extremidades, ¿no? Y ahora nos vamos a un hábitat muy curioso, que son los pilones, a los que les dedicaremos en el futuro un programa. Es a la vida en un pilón, en un abrevadero, ¿no? Es un mundo, tiene toda su cadena trófica, en este caso nos vamos a la comunidad de Castilla y León, y estamos dentro de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila. Y estamos viendo, pues, un pilón, con, mira, aquí vemos que el bosque que domina es un melojar, un reblodal, y vemos, pues, un protagonista característico de ese mundo occidental, es un endemismo ibérico, el tritón ibérico, que es, pues, otro tipo de anfibio, de estos con cola, no es un sapo y una rana, sino son los tritones, las salamandras, los gallipatos, que es característico de esos abrevaderos, incluso de fuentes y demás. ¡Qué bien! Oye, y si queremos profundizar en el conocimiento de los anfibios de la, en fin, de la Iberia, yo recomiendo, como ya hemos recomendado en algún programa, libros de esta colección, de Fauna Ibérica, que sabéis que es una serie que está publicando ya desde hace años el CSIC, que, pues, es un proyecto que quiere recopilar toda la fauna de nuestra península ibérica, y, bueno, pues, son manuales escritos con un altísimo rigor científico, bueno, pues, con ilustraciones, con claves para identificar, en este caso el autor es Mario García París, y, bueno, pues, yo creo que es el manual de referencia para conocer la distribución, todo, la ecología, los problemas, también nos habla de los problemas de conservación de cada especie y demás, y publicado por el CSIC. Antes de empezar esta conversación decías tú, si nos da tiempo, podíamos a lo mejor tocar algo de la teoría de la recapitulación en relación con los anfibios, ¿por qué, José? Bueno, como sabes, la teoría de la recapitulación lo que dice es que la ontogenia de un individuo o de una especie refleja la filogenia de un grupo, ¿no? Quiero decir que lo que sucede en el desarrollo embrionario es un reflejo de lo que ha sucedido en el grupo al que pertenece esa especie a lo largo de la evolución, ¿no? Por ejemplo, los anfibios, pues, pasan por un estado parecido al pez, ¿no? Luego van echando las patitas, se convierten en un adulto... Entonces, eso podría ser un poco la reconstrucción de la filogenia, de la evolución del grupo de los vertebrados a lo largo del tiempo geológico, ¿no? Es una teoría que, fíjate, se enuncia en el siglo, a finales del siglo XVIII, en el siglo XIX la retoma Heckel, ¿no?, el creador de la ciencia de la ecología, y luego se olvida un poco y recientemente se ha vuelto a retomar, ¿no? Y, bueno, pues, efectivamente se ha demostrado que, por ejemplo, los órganos en el desarrollo, por ejemplo, de los anfibios, pues, van apareciendo casi en el orden de que han ido apareciendo a lo largo de la evolución del grupo de los vertebrados, ¿no? Por ejemplo, si el primer aparato es la columna vertebral, pues, es lo primero que desarrolla el embrión, ¿no? Entonces, de hecho, fíjate que nosotros mismos, ¿no?, parece que el desarrollo de nuestros embriones pues es dentro de un sistema parecido al mar, ¿no?, con salinidad y condiciones parecidas dentro del líquido amniótico, parecido a lo que sería el comienzo de la vida de los vertebrados en el mundo, porque, en el fondo, los vertebrados se originan en el mar, ¿no? Antes de que se conquiste la tierra, ya hay vertebrados en el mar, el origen nuestro es marino, ¿no? Muy bien, José Manuel. Dentro de 15 días vamos a hablar... Pues, vamos a ver, como siempre estoy comentando, periodos en los que aparecen fósiles y demás, lo que vamos a hacer es situarlos, ¿no? Eso es, vamos a contar la historia de los últimos 530 millones de años, del fanerozoico, de lo que tenemos un registro fósil de la vida en la Tierra, y vamos a hacer un repaso de lo que sucedió, de lo que ha sucedido un poco en la historia de la vida más reciente en nuestro planeta. Muy bien, José Manuel, en eso quedamos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti.